Ok, muy bien, pues damos inicio el curso del día de hoy o el seminario que vamos a estar impartiendo el día de hoy Es sobre el tema del subsidio al empleo, en este caso pues las nuevas características en el cálculo de subsidio al empleo dentro del sistema de nóminas Si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta que tengan, pueden hacerlo directo en el chat Vamos a dar respuesta a todas sus preguntas Y bueno, pues damos inicio, mi nombre es David Muñoz, soy asesor certificado aquí en la Empresa Integra Consorcio Y pues, ¿cuál es el objetivo? El objetivo del día de hoy es que ustedes identifiquen los cambios en el cálculo del subsidio para el empleo en el sistema de compaquinóminas Ya vimos en el curso anterior cómo, qué cambios hacer de forma manual en las tablas de subsidio al empleo Para que el sistema me realizara los cálculos correspondientes, ¿no? Por ahí vamos a hacer, vamos a recordar un poquito del curso anterior para los que estuvieron y para los que no Por ahí les queda como referencia, ¿no? Para que ustedes estén en contexto también Anteriormente, bueno, antes de la versión, recordemos que el decreto se publica el primero de mayo Y el primero de mayo, pues, entra en vigor Como tal no hubo un tiempo de adaptación, no dieron, no se tenía previsto este cambio, ¿no? Entonces, por ahí a la marca le tomó como sorpresa Entonces, hubo que hacer unos cambios de forma manual directo en las tablas del subsidio al empleo Para que el sistema hiciera estos cálculos Ahora, habrá personas, habrá contadores quienes estuvieron en la sesión o a lo mejor investigaron por su cuenta E hicieron los cambios correspondientes en las tablas del subsidio al empleo Hablando del sistema La verdad es que es muy importante que nosotros actualicemos el sistema Ya que al finalizar más, hablando más específicamente de los clientes O de los usuarios de Compact y Nóminas Que tienen un periodo semanal Recordemos que en el periodo semanal Por ahí, la vez pasada, estábamos hablando que Vamos a encontrar varios tipos de escenarios En los cuales el sistema me puede calcular Un subsidio al empleo por entregar Y vamos a estar viendo más adelante Que, pues, de acuerdo al decreto Pues ya no le vamos a entregar ese subsidio al empleo ¿No? Al empleado Entonces, este Si seguimos con Únicamente con los cambios de las tablas Que nosotros hicimos de forma manual Podemos llegar a tener errores en el cálculo de la nómina Entonces, es muy importante Y realmente nosotros recomendamos Que ustedes actualicen a la versión 16.2.2 ¿Sale por qué? Porque, pues, pueden llegar a tener varios escenarios En los cuales pueden tener algunos errores Antes de la actualización ¿No? Entonces, lo ideal es que ustedes actualicen Ahora, hablando ya en tema del decreto ¿A qué nos referimos con el decreto? ¿No? Bueno, pues, antes de pasar a eso Esto es el temario Vamos a ver los antecedentes El marco legal Y vamos a ver los cambios En el subsidio Dentro del sistema de compag y nóminas Por ahí tengo algunos escenarios En los cuales podemos Vamos a realizar el cálculo del subsidio Con diferentes tipos de salarios ¿Sale? Como les decía Cualquier duda Comentario Me lo comentan ahí en el chat ¿Sale? Muy bien Entonces, los antecedentes Como les decía A partir del 1 de mayo Se dio Se publica un decreto Pero A partir O cuál fue el motivo del decreto ¿No? Recordemos que con el incremento anual De los salarios mínimos A los trabajadores Pues esto Pues realmente ha impactado En el cálculo de subsidio al empleo Por los siguientes factores Por ejemplo Recordemos en el 2018 El salario mínimo Consistía Bueno Estaba en 88.36 pesos Del 2018 Vamos a hacer una comparativa Del 2018 Al 2024 Pues básicamente son Más de tres veces El salario Que incrementó Por lo tanto Pues Bajo el incremento Del salario En base al incremento Del salario mínimo Hablando de la zona General del país Para este año El subsidio Pues quedó totalmente obsoleto Hablando de la tabla ¿No? La tabla del subsidio al empleo Quedó totalmente obsoleto ¿Por qué? ¿Por qué? Pues el El salario mínimo Pues del 2024 Es mayor Al Al último cálculo Del subsidio al empleo Entonces Queda totalmente obsoleto ¿No? Como les decía Y aquí también Se dio este decreto Que también A que la tabla Dicha tabla Del subsidio al empleo Nunca hubo Una actualización De dicha tabla No siempre Estuvimos con la misma tabla Del subsidio al empleo Como les decía Estos dos casos O estos dos Este De comportamientos O estos cambios Que hubo De parte de la autoridad Obviamente Provocó Que el subsidio Quedara totalmente obsoleto ¿No? Y quedara fuera Del cálculo del ISR Entonces Por acá tengo un ejemplo ¿No? Más Este Más fácil de comprender Como les decía Aquí tenemos Del lado izquierdo Tengo Las tablas Del salario mínimo Desde el 2018 Hablando del resto Del país Y de la zona Fronteriza Del lado derecho Tengo la anterior Tabla Del subsidio al empleo ¿No? La que utilizábamos Anteriormente Como les decía En 2018 Teníamos un salario mínimo De 88.36 Proyectado al mes O sea Multiplicado por 30.4 El salario mínimo Mensual En ese tiempo Era de 2686.14 Si lo llevábamos A la tabla En ese momento En ese En ese año Teníamos que El subsidio al empleo Con el salario mínimo Caía en el renglón 3 Y en ese año Le tendríamos que dar Mensualmente Al empleado Que tenía un salario mínimo De 86 De 406.62 Pesos Pasamos al 2019 Tenemos que El salario mínimo Aumentó De 88 A 102 Teníamos El salario mínimo Mensual En total De 3.121.47 Tenía Volvemos a caer Nuevamente En el renglón Número 3 Del límite inferior Del subsidio Al empleo Y nuevamente Le correspondía Al empleado Cuatro 406.62 Pesos mensuales ¿No? Y así nos íbamos Así podemos irnos Del 2018 Hasta el 2023 Ahora En 2024 Hay un gran cambio ¿Por qué? Porque Aumentó A 248.93 Estoy hablando Del resto Del salario mínimo Del resto Del país Ahora Si lo proyectamos Al mes Que sería Por 30.4 Me da Me da un total De 7.567.47 Pesos mensuales Ahora Si lo llegamos A la tabla Del salario mínimo Vemos que Ya no le corresponde Un subsidio Al empleo A los trabajadores Quienes ganen El salario mínimo ¿No? Entonces Es por eso Que pues A partir Del 2024 A partir Precisamente Del 1 de mayo La autoridad Pues Emite este decreto ¿No? Que entró en vigor A partir del 1 de mayo ¿No? Que Más adelante Vamos a ver A qué se Se refiere El decreto Del subsidio Al empleo Ahora También En la zona Fronterizas Quedó totalmente Obsoleta Esto A partir Desde el 2022 Miren En La región fronteriza En 2022 Teníamos El salario mínimo De 260.34 Y de la misma forma Con el salario mínimo Del resto del país En 2022 Teníamos Un salario mínimo Proyectado al mes De 7.914.34 Lo cual pues Sobrepasaba El límite inferior Para Otorgarle Un subsidio Al empleo De acuerdo a la tablita ¿No? Entonces Tanto Bueno En la región Fronteriza Desde 2022 La tabla Quedó totalmente Obsoleta ¿Sale? Y En 2000 En En el salario mínimo De la zona Del resto Del país Quedó totalmente Obsoleta A partir del 2024 Ahora ¿Cuál es? Bueno Con los antecedentes Mencionados Como les decía El primero de mayo Del 2024 La autoridad La autoridad Ha publicado Una nueva mecánica De cálculo Para el subsidio Al empleo Que consiste En otorgar 11.82% De la UMA Que corresponde A 390 pesos Al mes Si hacemos Este La operación 11.82% De la UMA Mensual Pues nos da 390.12 ¿No? Más sin embargo Nosotros Este Vamos Bueno Más bien Compact Se apega A lo que dice El decreto El decreto Nos dice Que corresponde 390 pesos Por eso Tanto en el sistema Como en las cédulas Que les voy a mostrar Va a aparecer El monto del subsidio Como 390 pesos ¿Sale? Que es lo que dice El decreto ¿Ok? Ahora No generando Subsidio Por entregar Sino solo evitando El pago del ISR En la declaración Cuyo salario Mensual No exceda Los 9081 pesos En conclusión ¿Qué dice El decreto? Empleados Todos Aquellos Empleados Que ganen O que perciban 9081 pesos Mensuales Se les hará Se les dará Un subsidio Al empleo De 390 pesos Dicho subsidio Al empleo Únicamente Será para Mitigar El cálculo Del ISR Asimismo Esto es muy importante Miren Estipula Que ya no se debe Otorgar Un subsidio Entregado A ningún Trabajador ¿Qué quiere decir? O sea Me estás diciendo Que El subsidio Empleado De que el subsidio Sea mayor Que el cálculo Del ISR De acuerdo De decreto Ya no se le va A entregar Ese excedente Ni tampoco Se le va A acumular Para futuros Periodos Todo esto Todo esto Que estamos Leyendo Es una Conclusión De lo que Tenemos acá En el Diario Oficial De la Federación Por acá Les voy a dejar El link Este material Se los voy a Proporcionar Ahí Pueden comentarme En el chat Quienes Quienes Quieren Este material Para tenerlos En cuenta Para poder Hacerlos enviar ¿Sale? Vamos a abrir El impervínculo Y acá está ¿No? Este es el decreto Que se publicó El primero de mayo Del 2024 ¿Sale? ¿No? Esto es una Conclusión Del decreto Aquí se los dejo Por si Tienen Este La necesidad O si gustan Este Leerlo Por ahí Pero pues En En resumen Esto es ¿No? Empleados Que ganen Menos De 9,081 Pesos Al mes Se les otorga Un subsidio Se les calcula Un subsidio De 390 Pesos Mensuales Este subsidio Únicamente Es para Descontar El cálculo Del ISR O para mitigar El cálculo Del ISR ¿Sale? Y en caso De que El cálculo Del subsidio Sea mayor Que el ISR El excedente Por ningún motivo Se le debe entregar Al trabajador ¿Sale? En eso se resume todo Ahora Por ahí sacamos Este Algunos Puntos Muy específicos De De este decreto Muy importante ¿No? El artículo Primero Nos habla Que los trabajadores Nos habla De que todos los trabajadores Tienen Derecho Del subsidio Al empleo ¿No? Para el artículo Segundo Se otorga Un subsidio Para el empleo Mensual A los trabajadores Cuyos Ingresos Cuyos ingresos Mensuales Que sirvan De base Para calcular El impuesto Sobre la renta Correspondiente Al mes calendario De que se trate No excedan Los 9,081 pesos Lo que platicábamos ¿No? Y Por acá Abajito Nos habla Sobre El cálculo ¿Cuál es el monto Que se le debe de dar Del subsidio Al empleo? De la unidad De medida De actualización O sea La UMA Por el 11,82% Dicho subsidio Para el empleo Se aplicará Contra El impuesto Sobre la renta Recordemos Se aplicará Sobre Contra El impuesto Sobre la resta Correspondiente Al mes Al mes Calendario Que se trate ¿Sale? En caso En que el impuesto A cargo Del trabajador Sea menor Que el subsidio Lo que Estábamos platicando ¿No? Para el En caso De que el subsidio Sea mayor El cálculo Del ISR Pues Definitivamente No se le debe De dar El excedente ¿No? Por ahí Vamos a leer Lo que dice El decreto En caso En los casos En que el impuesto A cargo Del trabajador Sea menor Que el subsidio Para el empleo Mensual Obtenido Conforme a este Artículo La diferencia No podrá Aplicarse Contra el impuesto Que resulte A su cargo Posteriormente Ni se entregará Cantidad Alguna Por concepto De subsidio Para el empleo Establecido En el artículo ¿Sale? Ok Ahora dice Por ahí Sigue diciendo Quienes Realicen Pagos Por salarios Correspondientes A periodos Menores A un mes Dividirán La cantidad Que resulte De multiplicar El valor Mensual De la unidad De medida Y actualización Por 11.82 Entre 30.4 El resultado Así obtenido Se multiplicará Por el número De días Al que corresponde El periodo Esto es para ver Qué tipo De acuerdo El tipo De periodo Que tenemos Y cómo Hacer El cálculo Cómo Sacar El cálculo A lo mejor Por periodo Semanal Por periodo Quincenal Por periodo Catorcenal ¿Sale? Cuando los pagos Por salario Sean por periodos Menores A un mes La cantidad De subsidio Para el empleo Que corresponda El trabajador No puede acceder El monto Mensual Máximo Que resulte De multiplicar El valor Mensual De la unidad De medida Y actualización Por 11.82 O sea No lo podemos Entregar Al empleado No le podemos Hacer el cálculo No hablo De entregar Porque pues Ya no se debe Entregar El subsidio Al empleo Ya no se debe No se debe Hacer el cálculo Mayor De 390 pesos ¿Sale? Ahora Ahora aquí Tenemos un resumen ¿No? En resumen El presente decreto Como les decía Entra en vigor A partir del 1 de mayo Y por ahí Hay algunas Hubieron algunas Preguntas a lo largo De 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 este De este tiempo A lo largo Del 1 de mayo A esta fecha Hubieron algunas Preguntas De algunos usuarios ¿Qué pasa si yo Tengo nómina Que aún Me falta por timbrar A lo mejor Estoy timbrando En abril O estoy actualizando Una contabilidad Que no timbraba La nómina Y estoy Timbrando A partir de abril A partir de enero ¿Qué pasa? A partir de enero Empiezo con el nuevo subsidio La respuesta es que no Este Este decreto Entró en vigor A partir del 1 de mayo Entonces A partir del 1 de mayo Es cuando vamos a empezar Con el cálculo De El nuevo decreto Del subsidio Al empleo ¿Sale? El resumen Ingresos Como les decía En el resumen Todo el decreto Se resume en esto Ingresos grabados Que no excedan Que no excedan Los 9.081 pesos mensuales Se les otorgará El subsidio Y aquí tenemos Este El cálculo ¿Cómo hacer el cálculo? ¿No? Primero pues Tenemos que sacar El subsidio Diario ¿Sale? ¿Y cómo lo hacemos? Por ahí sacamos El 11% De la UMA Vigente Por ejemplo La UMA Es de 108.57 Por 11.82 Nos da un total De 12.83 pesos Este vendrá Siendo mi subsidio Diario ¿Sale? Y El subsidio Mensual Sería Bueno El cálculo 12.83 Por 30.4 Nos da un total De 390 Por punto 12 Por ahí les comentaba Había muchos Que me decían Oye ¿Por qué En el sistema Pone Este 390 ¿Por qué Tú utilizas Nada más 390 Porque el decreto Menciona 390 Ya Si usted Si ustedes Este Quieren poner 390.12 Pues están En todo Su derecho Y el sistema Se los permite ¿No? Ahora En caso De que el subsidio Sea mayor Que el ISR Se saldará El ISR Pero no se otorgará El remanente De trabajador Lo que platicábamos ¿No? La verdad es que Este No es tan complicado De entender Este Este método De cálculo ¿No? Por ahí Lo que nos vamos A encontrar Si son varios Escenarios Por ahí Tengo preparado Una tabla En Excel Donde Vamos a ver Este Algunos Escenarios Algunos escenarios En el cálculo Del Nuevo subsidio Del empleo Para que ustedes Tengan Ya Este Identificado Cuáles Podrían ser Los escenarios En los que Ustedes Se encuentren Actualmente ¿No? Bueno Tengo esta tablita Igual Se las voy a proporcionar Ahí Este Por el chat Comenten ¿No? Para Pasarles La tablita ¿Sale? Ok Bueno Esta tablita Pues este Les comento Esta tablita Nos la proporcionó Compact Por ahí Igual Se las voy a proporcionar Aquí está la introducción Quienes fueron los autores De esta tablita ¿Sale? Y Bueno Por acá En ganar ¿Cómo funciona? Es muy simple Aquí voy a poner El salario De análisis diario Vamos a Poner por ejemplo 248.93 Que es el salario mínimo De la zona general Quiero empezar con esto Porque Esto es una de las preguntas Más comunes Oye Tengo salario mínimo ¿Qué pasa? Este Le corresponde Subsidio al empleo A mis empleados Depende ¿Depende de qué? De que si les calculas El ISR A los empleados Con el salario mínimo Si les corresponde El subsidio Si no Le calculas ISR A los empleados Con el salario mínimo Definitivamente no Recordemos El subsidio es para Mitigar el cálculo Del ISR ¿Sale? Vamos a empezar Con los 248.93 Que es el Salario mínimo De la zona general ¿Sale? Y vamos a ir Al mes de De mayo ¿Ok? Por acá Tengo Una simulación De una nómina Semanal ¿Sale? Estoy Enfocándome más En el tema De los De la nómina semanal Pues es ahí En donde vamos a tener Muchos escenarios Recordemos En una nómina semanal Bien podemos llegar A tener Cuatro periodos Cinco periodos ¿Qué pasa si A mi empleado En este caso El primer escenario ¿Qué pasa si Mi empleado Tiene salario mínimo? ¿Le corresponde El cálculo De Del subsidio Al empleo? Pues Como les decía Sí Y no ¿Por qué? Si ustedes Le hacen Le realicen El cálculo Del Perdón Del ISR A los empleados Con el salario mínimo Pues sí Les corresponde En este caso Miren Aquí estoy haciendo El cálculo Para Empleados Que ganan El salario mínimo Y este va a ser El comportamiento Del sistema ¿Sale? Miren Tengo Una nómina semanal De cuatro periodos ¿Sale? De cuatro periodos Tengo siete días En el primer En el primer periodo Tengo siete días Periodo calendario Días pagados Siete ¿Sale? Salario diario Doscientos cuarenta y ocho Punto noventa y tres Ingresos ordinarios Mil setecientos cuarenta y dos Punto cincuenta y uno ¿Sale? Ingresos grabados Acumulables Mil setecientos cuarenta y dos Punto cincuenta y uno ISR de tarifa Ciento dieciséis Punto cincuenta y siete Subsidio correspondiente Al empleo Ochenta y nueve Punto ochenta y uno Ahora Vamos a ver Cómo Hizo el sistema Para que Calculara Que En el primer periodo Lo que responde Un subsidio Al empleo De ochenta y nueve Punto ochenta y uno Sale Si ustedes ven abajo Dice Retención ISR Retención semanal Está en ceros ¿Por qué? Porque como les decía El sistema De manera predefinida Si el empleado Tiene salario mínimo No le calcula El ISR Entonces Si hubiésemos Hecho el cálculo Con un empleado Que gana Más del salario mínimo Acá Le estaría haciendo El descuento ¿No? 116 Menos ochenta y uno Menos ochenta y nueve Perdón Pues el restante Sería el cálculo Del ISR ¿Sale? Vamos a hacer el ejemplo Con doscientos cincuenta pesos Lo vemos aquí En el En el mes de mayo Miren Tenemos acá Ingresos grabados Mil setecientos cincuenta ISR tarifa Mil Perdón 117.38 Subsidio 89.81 ISR Semanal 27.57 Entonces Aquí estamos descontando Del cálculo Del ISR El subsidio Correspondiente Del periodo Entonces Ahora Anteriormente Se le descontaba O se le retenía Al trabajador Del ISR 117.38 Con el nuevo subsidio Se le va a retener 27.57 ¿Sale? Ahora ¿Cómo Llegamos al cálculo De los 89.81? ¿Qué hace el sistema? ¿Qué nos dice el decreto? Los 390 Lo vamos a Vamos a Obtener El subsidio diario De ese subsidio diario Lo vamos a multiplicar Por los días Del periodo ¿Sale? Entonces 390 Entre 30.4 Que es el factor De días ¿No? Recordemos El factor de días Lo Obtenemos Este Dividiendo Los 365 días Del año Entre los 12 meses Los 12 meses Del año Nos da el factor ¿No? 30.4 Ahora 390 Que es el subsidio Mensual Entre 30.4 Nos da un total De 12.82 Pesos Que sería Mi subsidio diario ¿Sale? Este subsidio diario ¿Qué me dice el decreto? Lo vamos a multiplicar Por los días Del periodo En este caso Por 7 Y me da 89.81 ¿No? Aquí este En el Excel Pues lo Lo dejamos En 81 ¿Sale? Entonces Ahí llegamos Al cálculo Del subsidio Al empleo Ahora ¿Qué pasa Cuando un empleado Tiene Cuando un empleado No trabaja No trabajó Los 7 días De la semana ¿Sale? En ese caso Vamos a suponer Que El empleado Faltó 3 días Por incapacidad Por No sé Por ausencia Pero faltó 3 días Solo trabajó 4 días De la semana ¿Sale? ¿Qué va a pasar Cuando el cálculo Del ISR Es menor Que el subsidio Al empleo Pues simplemente No le hace La retención Del ISR Y tampoco Pues Le otorga El Remanente ¿No? ¿No? Entonces Se apega Pues al Decreto ¿No? Aquí lo estamos Haciendo Para que ustedes Vean Lo que va a ser El sistema En este tipo De escenarios ¿Sale? ¿Alguna Duda? ¿Alguna pregunta Que tengan Hasta este punto Contadores? Ok Por ahí Me parece Que hay una pregunta Vamos a esperar A que A que escriban Sus dudas Sus preguntas ¿Se lo puedo Mandar acá Por el sonido? Sí Dígame Bueno Tengo una duda Este Respecto a lo Del ISR Y el subsidio La quincena Por ejemplo Estoy comparando Con mi quincena Del Primero de abril Un trabajador Un trabajador Un trabajador En específico Que este No gana El salario Mínimo Pero si Este A ver Permíteme Está reitada El mínimo Y obviamente Y obviamente Así en cálculo Estoy revisando La primera quincena De abril Percibió El neto Menos Que la primera Quincena De mayo Y cuál es La diferencia La diferencia Es el subsidio Al empleo O sea que esta quincena Que ya actualizamos La tabla Salió elevado Su sueldo Porque yo tomé El neto ¿Qué se hace En este caso? Bueno Les recuerdo El cálculo Del 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 ISR Bueno El cálculo Que hace el sistema Mensualiza Por periodo Lo que Lo que Está teniendo Por Por ejemplo Miren Si tenemos 250 pesos Este Diarios Y trabajo Cuatro días Tiene Mil pesos Esos mil pesos Lo mensualiza Entonces Ahí es donde Vamos a encontrar Otro tipo de escenario En el cual El sistema Me va a hacer Ajustes Al subsidio Al empleo Vamos a poner Un ejemplo En la primera Estamos en Semana Pero vamos a poner Un ejemplo De un periodo Quincenar Tengo un empleado Que gana Menos de Nueve mil ochenta y un pesos ¿Sale? Y en la primera Quincena En la primera Quincena Pues No le pagamos Este A lo mejor Tuvo tres faltas Y este Le calculamos Se le calculó El subsidio Se le calculó El ISR Y este Les contamos El subsidio Al ISR No todo bien Pero que pasa En la segunda Quincena Le damos Un bono A lo mejor Una gratificación De dos mil pesos Tres mil pesos Y eso Hace que Pues sobrepase Los nueve mil ochenta y un Pesos mensuales Que dice el decreto Que va a ser el sistema En la segunda Quincena Y esto también va a aplicar En el periodo semanal Que ahorita lo vamos a ver Más adelante Que va a ser el sistema En la segunda quincena Me va a hacer un ajuste ¿Por qué? Porque ese subsidio Que le di anteriormente Pues no No le corresponde Porque pues ese empleado No ganó No No tuvo ingresos Menores a nueve mil ochenta y un Pesos Sino que ya sobrepasó Por un Una gratificación Por un bono Que pues era grabado Para el cálculo Del ISR Entonces Pues hay que tener en cuenta Todos esos escenarios Conta Ahorita vamos a A ver Y usted me Puede salir de las dudas Si en los escenarios Que voy a presentar Pues está usted ¿No? Ahorita es el primer escenario Que vemos ¿Sale? No sería ese caso El caso Son los mismos quince días Ajá Pero ya ve que La primera quinceana de abril Todavía no estaba el decreto Sí Me voy ya A la primera quinceana de mayo Son los mismos quince días No tiene ninguna incidencia Se calcula igual Pero a diferencia Que ahorita ya me sale El subsidio Y el subsidio Por ejemplo En este caso Son cincocientos noventa y dos Pesos Y el ISR Antes del subsidio Doscientos cincuenta y uno Punto cincuenta y cuatro Ajá Me queda un ISR mensual De cincuenta y nueve Pesos con diez centavos Ajá Pero al final Su sueldo neto Me sale obviamente Más elevado De hecho esta quincena Me salió más elevada Que la anterior Y el trabajador recibió Más sueldo Sí Exacto Ajá Es correcto O sea el trabajador Va a recibir más Sí 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 Exacto Es correcto Pues este decreto Pues este La finalidad de la autoridad Pues es beneficiar En cierto Modo al Al trabajador Este decreto Viene a beneficio De los trabajadores Cuyos ingresos Mensuales No excedan Los nueve mil ochenta y un Pesos Es Es correcto Que pues a partir de mayo Sus empleados Perciban un sueldo mayor ¿No? Ok Perfecto Bueno Gracias Ok Bueno ¿Alguna Otra pregunta Que tengan Contradores Antes de pasar Al escenario? David Sí Por aquí tenemos una En Facebook Por donde por ahí La contraria Silvia López Dice Y si ganas más Del salario mínimo ¿Qué pasa con el subsidio? ¿Se lo entrego al trabajador? Sí Aquí el decreto Pues dice Empleados Que En resumen Empleados Que ganen menos De nueve mil ochenta y un Pesos Recordemos No es el salario mínimo Es más ¿No? Entonces Empleados que ganen menos De nueve mil ochenta y un Pesos Se les aplica el subsidio Como Ahorita Estoy viendo el cálculo De un Empleado que gana Más del salario mínimo Doscientos cincuenta pesos Que llega A un acumulado mensual De siete mil pesos Entonces Que decimos Que si le corresponde Subsidio al empleo Y este empleado No gana el salario mínimo ¿Sale? Entonces gana Un poquito mayor Entonces si le corresponde Aquí Este Lo que debemos De ver Es que el empleado Gane menos De nueve mil ochenta y un Pesos ¿Sale? Ok Correcto También Este Por ahí Daniel López Pregunta Si también aplica Para asimilados A salarios Bueno Ahí ya Ya depende Del Del Criterio Del contador ¿Por qué? Porque hemos visto Hemos visto Que hay empresas Que calculan Su A los En el asimilado Le hacen la retención De ISR A los A los empleados De asimilado ¿No? Hay empresas Que únicamente Le pagan El El monto Del sueldo Al Asimilado Y pues ellos Se encargan De hacer Sus Este Sus declaraciones Anuales O Sus declaraciones ¿No? Entonces Va a depender Totalmente Del criterio Del contador ¿No? Entonces No puedo Como Distribuidores También No podemos Decir Si Debes De aplicarle También A los Asimilados Aquí La recomendación Totalmente Es Consultar Con su Fiscalista ¿No? Que si Si aplica Para los Empleados Asimilados O no Aplica ¿Sale? Recordemos Acá Les voy a Poner Acá El artículo Primero Dice Los Trabajadores A que se Refiere El artículo 94 Primer Párrafo Fracción 1 De la ley Del impuesto Sobre la renta Podrán Gozar Del subsidio Para el empleo Establecido En el presente Decreto Entonces Como les decía Igual Compag Nos comenta Acá Depende Totalmente Del criterio Del contador Que si le Aplica El subsidio A los Asimilados O no ¿Sale? Ok Este David Y también Por ahí Dice Y el subsidio Aplica También Para el Finiquito De un Trabajador Que gana 7800 Mensuales El Finiquito Del Trabajador Que gana ¿Cuánto? Si gana Pues El 7800 Ok Pues si tiene Un sueldo Menor Como le decíamos Un sueldo Menor De 9.081 Pesos Va a aplicar ¿Sale? Correcto Gracias David Ok Bueno Pues aquí Tenemos El primer Escenario ¿No? El primer Escenario Les había Explicado Cuando El subsidio Es menor Perdón Es mayor Que el cálculo Del ISR Aquí poníamos Que el empleado Tuvo Tres faltas Por ahí Este Se le calculó Un ISR De 56 Pesos Y un subsidio De 89 El remanente De los De la resta O de la operación De estos 56 Punto 30 Menos 89 Punto 81 Pues ya Definitivamente No se le debe De entregar Al trabajador ¿No? Anteriormente Estos 33 Punto 51 Se le hubiese Entregado Al trabajador A partir de este decreto Pues ya no Hay un subsidio Entregado Al trabajador ¿Sale? Ahora Este es uno De los Bueno Ya vimos El primer escenario Que es Los empleados Con el salario Mínimo Si calculamos ISR A los empleados Con el salario Mínimo Si aplica El subsidio Ahora ¿Qué pasa? Bueno Ya vimos Cuando el subsidio Es mayor Que el cálculo Del ISR Pues el remanente No se le da Ahora ¿Qué pasa Cuando por ejemplo En la primera En el primer periodo Tuvimos un cálculo normal ¿Sale? Segundo periodo normal Pero ¿Qué sucede Cuando En el Último En el Tercer periodo Vamos a ver En tercer periodo Le dimos un bono Al trabajador De 5 mil pesos ¿Sale? ¿Qué va a suceder? Miren El primer periodo Le calculó Un subsidio 89.81 ¿Vale? El segundo periodo Nuevamente 89.81 A partir Del tercer periodo Que ya le dimos Un bono Una gratificación Que graba Para el cálculo Del ISR De 5 mil Su ingreso Grabable Pues Este Superó Los 9 mil 81 Llegó a 12 mil 12 mil pesos ¿Sale? Entonces ¿Qué va a pasar? Con estos 179 pesos Que ya se le dieron Al trabajador En el último periodo En este caso En el periodo Número 4 Le va a hacer Un ajuste Al subsidio Al empleo Por Los 179.62 Entonces Lo que ya le dimos En periodos pasados Se lo va A A quitar En el último periodo ¿No? Y esto Lo tenemos Lo debemos de tener en cuenta Acá está Miren Ajusta el subsidio causado 179.62 Que fue el subsidio Que le dimos En los primeros periodos ¿Por qué? Porque eso Repasó Pues el El límite De los 9 mil 81 pesos Que dice el decreto Entonces Ahí hay que tener Mucho cuidado Y debemos De tener muy en cuenta Esto ¿No? Que a lo mejor Hay empresas Que a lo mejor En el último Periodo Este Les dan algún Algún bono A los empleados Alguna gratificación Y posiblemente En los primeros periodos Le estén pagando Pues este De más al trabajador ¿Sale? Porque como ya hemos dicho El subsidio Pues Va a ser Que pues El ingreso Sea mayor El neto Pues sea mayor De pago Al trabajador ¿No? Entonces Pero En la última En la última semana El sistema Pues va a hacer Ese ajuste Y les va a quitar El subsidio Que anteriormente Les entregó ¿No? ¿Por qué? Porque pues sobrepasó Los 9.081 pesos ¿Sale? Entonces Estos son los escenarios Que el sistema O bueno Que ustedes pueden llegar A presentar Dentro de sus cálculos De nómina Ahora También Hay otro Escenario En el cual Este Hay Meses Que Comprenden De 5 periodos Semanales ¿No? Vamos a hacer el ejemplo De un periodo De un mes Que tiene 5 periodos 250 ¿Qué va a ser el sistema? Miren Acá En el primer periodo Semanal Le calculo 89 pesos En el segundo periodo Nuevamente 89.81 Por lo consiguiente El periodo 3 El periodo 4 Lo mismo Pero ¿Qué pasa En el periodo 5? Pues acá El sistema Va a hacer El ajuste ¿No? Si acá teníamos 359.24 Pues va a ser El cálculo Para que Le dé el restante Sin exceder Los 390 pesos Entonces acá En el último periodo Le está calculando De subsidio 30.76 Ya no los 89.81 ¿Sale? ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Hasta este punto Contadores Sino para Pasarnos al sistema De nóminas ¿No? Como les decía Al inicio La verdad es que Para Realizar el cálculo Del subsidio Del empleo Pues no está Tan complicado ¿No? Lo Donde se nos Podría complicar O así decirlo Sería pues En los escenarios En los que Podemos llegar A encontrarnos ¿No? En el mes Donde Tenemos 5 periodos O Los empleados Que les damos Algún bono Alguna gratificación Ahí es donde Tenemos Los Los diferentes Tipos de cálculo Por eso Presentamos O Compact Presenta esta cédula Para hacer Los diferentes escenarios Y tener en cuenta Más que nada El cálculo ¿No? Para que pues Estemos Este En el entendido De que pues El sistema Está haciendo El cálculo Correcto ¿Sale? Bueno ¿Alguna Alguna duda Antes de pasar Al sistema ¿Alguna pregunta? Ok Me parece Que no tenemos No tenemos dudas Y no tenemos Preguntas ¿Ok? Bueno Aquí estoy En el sistema En una versión De la 16.2.2 ¿Sale? Muy importante Muy importante Que ustedes Tengan esta versión Para Los empleados Para los usuarios Que tengan una nómina semanal Muy importante Que tengan instalada Esta versión En el cálculo En el cálculo De la última Semana Del mes De mayo ¿No? Por si el sistema Les hace un ajuste O qué tipo De cálculo Va a hacer El sistema Entonces Acá Este Vamos a ver Cuáles son los cambios En esta versión La verdad es que No No fueron mucho ¿Sale? Pero pues Son 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 Unos cambios Son cambios Que impactan Pues Bastante El cálculo De la nómina ¿No? Entonces Miren Vamos a irnos Aquí a tablas Tablas Del ISR Vigente ¿Sale? Voy a irme A ISR Subsidio Mensual Y acá tenemos El cambio ¿No? Realmente como les decía No es gran cambio ¿No? Acá tenemos El subsidio De empleo A partir del Primero de mayo Pues únicamente Tenemos Dos renglones Que es De 0.01 0.01 Centavos De un centavo Por ejemplo A 9081.01 Se les aplicará Un subsidio De 390 Es muy simple ¿No? Empleados que Estén en este rango Se les aplica Un subsidio De 390 Pes ¿Sale? Comenta La contadora Guadalupe Aún se tendrá Que seguir Haciendo manual Ya no Si ustedes Tienen La versión 16.22 Por eso les decía Que es muy importante Que ustedes Actualicen ¿Sale? Si ya no Si actualizamos Ya no vamos a tener Que hacer ningún Cálculo manual Contadora Guadalupe ¿Sale? Ok Entonces Aquí Compact Deja también La tabla anterior ¿Sale? La tabla anterior Del subsidio Al empleo ¿Por qué? A lo mejor Habrá Alguien que Vaya Actualizar Alguna contabilidad Y tenga que Tenga que Tendrar nóminas Pasadas Entonces Como les decía A partir del Primero de mayo Es aplicable Este decreto Entonces Las nóminas Pasadas Aplican Siguen aplicando Con la tablita Entonces Compact Lo deja ¿No? Entonces tenemos Acá dos tablitas La tablita A partir del Primero de mayo Y la tablita Anterior ¿Sale? Entonces Ya de acuerdo A los tipos de periodo Que manejemos Ya el sistema Detecta Que ya estamos En un periodo De mayo Y aplica La tabla De subsidio Al empleo ¿Sale? Ahora Estos son los cambios Estos son los cambios Yo di de alta A una empresa Con Una nómina Semanal Y lo tengo En el periodo 17 De 22 Al 28 De abril Un periodo Antes Del Decreto ¿Sale? Y como ustedes Observan Yo tengo Dos empleados Que ganan 250 pesos Y un empleado Que gana El salario mínimo Vamos a ver El sobre recibo De estos empleados Y acá vemos Que no le calcula Ningún subsidio Así le calcula ISR Y todo ¿No? Este empleado Que gana El salario mínimo El sistema De forma Este De forma directa Pues ya no le calcula El ISR Porque tiene Un salario mínimo ¿Sale? De la zona general Ahora Voy a Autorizar Esta nómina Para que veamos Cómo Hacer cálculo A partir del Primero de mayo Y vamos a ir Autorizando Hasta llegar A la última Semana Del mes de mayo ¿Ok? Ok No voy a hacer Este respaldo Para pues No tardar Mucho ¿Sale? Ok Aquí estamos En la primera Semana Del mes de mayo ¿Sale? Del 29 Al 5 de mayo Ahora Vamos a ver El primer empleado Que tiene Un salario De 250 pesos Y vemos Que aquí ya le está Haciendo el cálculo Del subsidio Al empleo ¿Sale? 89.80 El ISR Antes del subsidio Al empleo 117.38 Y el ISR Mes 27.58 Recordemos Lo que teníamos Acá En la primera Semana ¿No? 117.38 89.81 Y 27.57 Del cálculo Del ISR Entonces El subsidio Como les decía Únicamente va a ser Para Descontar O para mitigar El cálculo Del ISR Ahora Vamos a Ver el escenario En el cual Les decía Que este empleado Pues Cuando el El subsidio Es mayor Al cálculo Del Del ISR Vamos a suponer Que este empleado Este empleado También gana Los mismos 250 pesos Del cálculo Los 89.80 ¿Sale? Vamos a suponer Que este empleado Tiene Tres faltas Injustificadas En el periodo ¿Sale? Vamos a hacer El cálculo ¿Y qué pasa? Miren Le sigue calculando Los 89.80 Pesos Más sin embargo El cálculo El ISR Antes del subsidio Al empleo Era de 48.30 Entonces ¿Qué hace El sistema? Pues definitivamente Ya no le está Dando El El remanente ¿Sale? O sea Los Vamos a ver 89.80 Menos 48.30 Los 41.50 Que anteriormente Se le daba Al trabajador Pues ahora En esta versión Definitivamente Ya no Ya no Ya no se le da Y con esto Pues este Vemos Lo que nos preguntaba La contadora Guadalupe Que si se tendrá Que seguir haciendo Los cálculos manuales Recordemos que La solución Que dimos Al inicio De este mes Era de que Si el sistema Me calculaba Un subsidio Al empleo Mes Que era el concepto Número 35 Le poníamos Le teníamos que poner Este 0 Porque pues a partir De este decreto Pues ya no se le debe De entregar un subsidio Al empleado ¿Sale? Ok Este es el escenario Ahora Este empleado Que gana Por ahí me decían Si el empleado Tiene un salario Tiene un salario mínimo Se le debe De calcular El subsidio Les decía Si y no ¿Por qué? Porque si mi empleado Yo no le calculo El ISR Pues definitivamente No le damos Un subsidio Ni le descontamos Nada Porque No tiene un cálculo Del ISR ¿Sale? Entonces no le damos Un subsidio Ahora El sistema En su nueva versión Tiene la opción Para que A los empleados Que ganan El salario mínimo Le retenga El ISR Esto obviamente De acuerdo al criterio De cada contador ¿No? Hay quienes digan De acuerdo a la ley Pues me dice Que empleados Que ganan El salario mínimo No se le debe De retener El ISR Pero hay quienes Si lo aplican Porque hemos visto Algunas empresas Que si Aunque tengan El salario mínimo Pues les hacen La retención Del ISR Entonces Vamos a calcular Ahí le modifiqué Para que si me calculara El ISR Y que hace El ISR Entre el subsidio Al empleo 116 Menos los 89.80 Del subsidio Le calcula 26.77 A un empleado Con el salario mínimo Pero me lo está calculando Porque yo le modifiqué Que si me hiciera El cálculo A los empleados Con el salario mínimo ¿Sale? En este apartado ¿Ok? Lo voy a dejar Como lo teníamos ¿Sale? Ahí está ¿Ok? Ahora Vamos a A calcular Nuevamente la nómina Y vamos A autorizar Este periodo El primer periodo Del Del mes de mayo ¿Ok? 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 Voy a calcular Nuevamente Y vamos a Voy a Voy a dejar acá El subsidio Al empleo ¿Qué es el? A ver Déjenme ver ¿Cuál es el Concepto? Es el número 32 Ok Para que lo damos acá Acá están ¿No? El subsidio Al empleo ¿Sale? Estamos En la nómina Del 6 Al 12 De mayo Vamos a Autorizar Vamos a ver El cálculo En la última Semana ¿Sale? Voy a ver ¿Cuál es mi última Semana Aquí en periodos Estoy en la semana 20 La semana 21 La siguiente Semana Es mi Es mi última Semana Ahora Vamos a suponer Que este empleado Miren Vamos a ver El otro escenario ¿Sale? Vamos a suponer Que a este empleado Le dimos Un bono O Un bono De puntualidad Vamos a ver Otro Otro bono Porque Bueno Premio Premio De eficiencia ¿Sale? Existe Aquí está Arriba ¿No? Ok Vamos a suponer Que a este empleado Se le dieron 5 mil pesos Más ¿Sale? Vamos a hacer El cálculo En la penúltima Semana Del periodo Ahora En esta semana Pues obviamente No le va a calcular El subsidio Al empleo ¿Sale? El subsidio Con el concepto Número 32 Calculamos Y vemos Que no le calculó Subsidio al empleo Ahora ¿Qué va a pasar En la última Semana? Lo vimos En el Excel En la presentación ¿Qué va a pasar? Me va a hacer Un ajuste Por Por Los El subsidio Que anteriormente Se le había Descontado Del cálculo Del ISR ¿Por qué? Porque Pues sobrepasó El límite Que pone El decreto Para que sea Para que se le otorgue El subsidio De 390 Al empleado ¿Sale? Vamos a hacer El cálculo ¿Sale? Y vemos acá A este empleado Miren Acá está el ajuste Ajuste Al subsidio Causado Tenemos el ajuste Al subsidio Causado El ISR Del ajuste Mensual E ISR Por subsidio ¿Por qué? Porque también El ajuste Al ISR Porque recordemos Que se le estuvo Descontando Del cálculo Del ISR Entonces tiene que hacer El ajuste Pero acá Pues se Se matan Entre estos dos Esto es de forma Este informativa Que sale en el XML Pero lo que importa Sería este ¿No? El ajuste Al subsidio Causado ¿Sale? Por ahí Tenemos una pregunta De la contadora Rubí Dice Si no son bonos Pero la prima Dominical O la prima De vacaciones Si rebasa Las percepciones El límite Ya no tiene derecho Entonces al subsidio Exacto Aunque tenga Aunque sea Este Como decía Prima vacacional Por prima dominical Aunque no sea Un bono Pero pues si Es grabado Para ISR Pues obviamente Ahí aumenta La base grabada Todo es que no Sobre Si sobrepasa El límite De los 9,081 pesos Pues obviamente Se les va a hacer El ajuste ¿No? Entonces Hay que tener eso Muy en cuenta Contadores También para Para los Este Contadores Que Yo he visto Algunas empresas Que al final Del periodo En la última Quincena O en la última En el último En la última Semana Por ahí A los empleados Se les da un bono Se les da Alguna gratificación O algo Es ahí en donde Puede Podemos llegar A tener estos ajustes ¿No? Entonces Para tener en cuenta Eso Que es el contador El código 107 ¿Qué efectos Tiene En el pago? Acá En el 107 Le está descontando Nuevamente A lo que Lo que ya se le había Otorgado al trabajador 179 pesos Ya se le había entregado Ya se le había descontado Del IES Del cálculo Del IES Recordemos Fueron Este La nómina Del primero Bueno Fueron dos Dos semanas Que se le retuvo Los 89.81 Por dos 179.60 ¿No? Creo que aquí Le calculo 89.80 Por dos semanas 179.60 Esto es lo que ya se le había Descontado Del cálculo Del IES Pero como en la semana Tres En el último periodo En el penúltimo periodo Perdón Del mes Le otorgue un Bono de 5.000 pesos Eso hizo que Mi base grabada Superará Los límites De 9.081 pesos Por ese motivo Por ese motivo En la última semana El sistema Me está haciendo El ajuste ¿Por qué? Porque a este empleado No le correspondía Un subsidio Al empleo De acuerdo al decreto Porque sobrepasó El límite De los 9.081 Entonces acá Se lo está Nuevamente Reteniendo Lo que ya se le había Otorgado Al trabajador Los 179.60 ¿Sale? Ese es el El efecto Que tiene Este Este concepto O sea Hacer el ajuste Lo que ya se le entregó ¿No? Y en el otro caso Que vimos acá Que este empleado Está No tuvo No tuvo Ningún Otro bono Ninguna otra Gratificación O otra Percepción Grabada Pues se le sigue Calculando Los 89.80 Y en este Si hace el cálculo Normalmente ¿No? Por ahí dice El contador Este Joaquín Una duda Si Si las dos Primeras semanas De mayo Se timbró Con una versión Anterior ¿No afecta En algo El cálculo? No No afecta Si Hicimos el proceso Como Lo vimos Si Ingresó En el Seminario Anterior Vimos Que Definitivamente No se le iba A entregar Subsidio Al empleo Con este El periodo Perdón El concepto Número 35 Y el 75 No debían De tener Ningún cálculo Pero Pero si Hicimos Correcto Los cálculos De De acuerdo A los cambios Que hicimos Manualmente Nosotros Anteriormente No va A afectar Nada ¿Vale? Otra de las Preguntas Por ahí El día de ayer Me decían Una Una pregunta Este ¿Qué pasa Cuando Por ejemplo Por algún motivo Yo no me enteré De este De este decreto Hasta hoy en día ¿No? Pasó Las tres Semanas De De mayo Ya pasaron Las tres Semanas De mayo Y yo no le calculé El subsidio A mis empleados Entonces ¿Qué tengo que hacer? Tengo que Que Tengo que cancelar Por ahí me decían Tengo que cancelar La nómina Y volverla a timbrar Eh Pues yo recomendaría Que no Porque pues Si ustedes Vuelvan a timbrar Con el Si no hicieron El cálculo Con el nuevo decreto En periodos pasados Y quieren hacer La cancelación Y vuelvan a hacer El cálculo Recordemos Que si ya pagaron Las nóminas Recordemos Que va a ser Diferente el cálculo Acá Definitivamente Al empleado Se le va a pagar Más En el neto Va a tener Otro cálculo Entonces Si ustedes Ya pagaron La nómina Pues van a tener Una discrepancia Por ahí ¿No? Con lo que Están timbrando Nuevamente Con lo que ya pagaron Entonces Ahí La recomendación Nuevamente Es Consultar Con el fiscalista ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer un ajuste Directo Desde acá En el último periodo Un ajuste Hablando de que Lo puedo hacer manual ¿No? Si ya es el último periodo Pues ¿Qué puedo hacer? Únicamente Descontarle Todo el ISR Los 117.38 ¿No? Solo los 117.38 ¿Por qué? Porque en los demás Periodos No lo hicimos ¿Sabe? ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues acá manualmente ¿No? Ponemos 117.38 Menos 117.38 Acá Y En ISR Que haría en cero ¿Sabe? Pero la verdad es que Yo les recomiendo Que consulten a su fiscalista Recordemos Nuevamente Ya no se le debe De entregar un subsidio Al empleo A los trabajadores El concepto 35 Y 75 Dejan totalmente De funcionar A partir O Ya no debemos De hacer un cálculo A partir Del primero de mayo Con estos conceptos El 35 Y el 75 ¿Sabe? Ahora Estos Cálculos Que yo estoy haciendo Muy importante Contadores También Y por eso Yo los invito A que ustedes Actualicen Antes de hacer El cálculo En la última semana En la última quincena Que ustedes Actualicen A la última versión Que es la versión 16.22 ¿Sale? Ya Por ahí Aparte Les hago La invitación Que hagan Sus Están Sus cotizaciones En tiempo y forma Con Con Este Aquí Con Integra Consorcio Con sus asesores Comerciales Porque Va a llegar El momento Que se van A saturar Los compañeros Del área De sistema Actualizando Las versiones De los contadores Y pues Se vaya trabajando A como vaya Este Se vayan terminando Las actualizaciones ¿No? Entonces Con tiempo Yo les recomiendo Que vayan Este Viendo La manera De actualizar Aquí con nosotros Para que pues No tengan Ningún Problema En el cálculo ¿No? Esa es la recomendación Sinceramente Entonces No sé Si tengan Alguna duda Alguna pregunta Algún escenario Que les haya Ocurrido En las últimas Semanas En la Hay una pregunta Este David Sí Dime Dice Contablemente Se tiene que Reconocer La retención Del ISR Y subsidios Contablemente Se tiene que Reconocer Así es Que nos dejó El comentario Ajá Sí Obviamente Pues contablemente También afecta ¿No? Por ahí Este Había una pregunta Anteriormente Que Bueno Una respuesta Que nos dio Lo voy a leer Acá de la contadora Guadalupe Precisamente Que decía Puedes subir el neto Pero Para la empresa Se entera Menos ISR Contablemente Pues sí Sí afecta ¿No? O Bajo Qué pregunta Está haciendo Bueno Bajo Qué contexto Está haciendo Esa pregunta Este contador Se puede Saber Bueno Entonces Este Dudas Que tengan Algún escenario Que me puedan Platicar Alguna Este Algún caso Que les haya Ocurrido En las últimas Semanas En las últimas Quincenas Pueden 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 Comentarlo Igual Son ustedes Los que Utilizan A diario El sistema De nóminas Son ustedes Los que pueden Llegar a tener Muchos Escenarios ¿No? Ok ¿Algún ejemplo En la nómina Quincenal Toqué el tema De la nómina Semanal Porque sinceramente En un periodo Quincenal Pues Este Es muy Es muy sencillo ¿No? No tenemos Otro escenario Más el que Si el empleado Por ahí Si el empleado Gana más del 9081 pesos Por ahí También aplica Lo mismo ¿No? De que le va a hacer Un ajuste En el subsidio Este Un ajuste En el subsidio En el último Periodo Pero si lo vamos A hacer A ver Voy a crear Aquí un periodo Quincenal Tipo de periodo A partir del primero Aquí le vamos a poner Quincenal 15 días de pago 15 días de 15 días de periodo 15 días de pago Ajustar el mes Calendario Ok Ok Sería El Periodo 9 Periodo 9 Vamos a dar de alta Un empleado Vamos a poner Andrés López Miguel Quincenal Vamos a poner 250 pesos Número de seguridad social Ok 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 Aquí tenemos Un empleado En un periodo Quincenal Por ahí tenemos Una pregunta Muy interesante Miren Contador Me actualizaron Las tablas Manualmente Ya con esto Se hace El cálculo Correcto Tengo La versión 1541 Le recomiendo Le recomiendo La recomendación Es que ustedes Bueno Que actualicen Que adquieran La actualización ¿Por qué? Porque el sistema No me va a hacer Los ajustes Que vieron En la última Semana Con La versión Versiones Anteriores Como la versión 15 La versión Anterior A la versión 1622 Entonces Lo ideal Es que ustedes Tengan La nueva Versión Para que En caso De ser Necesarios Los ajustes El sistema Me haga El ajuste Correspondiente ¿No? Entonces La verdad Es que Si nos vamos Al cálculo Del subsidio Con el Cambio De la tabla Manualmente Si le hace Correctamente El cálculo Del subsidio Lo que no Le va a hacer Va a ser Los ajustes Entonces Y puede Que le calcule Un subsidio Al empleo Le calcule El concepto Número 35 O el 75 Entonces Lo recomendable Es que actualice Contadora ¿Sale? La última versión Es la 1622 La que yo tengo Actualmente La que están viendo En estos momentos ¿Sale? Entonces Por ahí Contestando la pregunta Del contador Marco Antonio Aquí tenemos Un empleado En un periodo Quincenal ¿Sale? Tenemos un empleado En un periodo Quincenal Le calcula Un subsidio Al empleo De 192.43 Recordemos 390 Entre 30.4 Sacamos El subsidio mensual Perdón El subsidio diario Por Los días Del periodo Que son 15 Nos da 192.43 ¿Sale? Menos El ISR Calculado Que serían 251.54 La diferencia Pues Es el cálculo Del ISR 59.10 ¿Sale? Ahora Vamos a poner Los mismos ejemplos Acá Lo que hicimos Vamos a poner Tres faltas Injustificadas Vamos a hacer El cálculo Ok Estamos haciendo El cálculo Cuando el subsidio Sea mayor Que el cálculo Del ISR Acá Acá El cálculo Del ISR No Le está Calculando En ceros ¿Sale? Y no Le da Un subsidio Al empleo No le calcula El concepto Número 35 Que sería La diferencia De los 192 ¿Sale? Es en el cálculo Del periodo Quincenal Ahora vamos a Autorizar El periodo Quincenal Sí Igual Por ahí Les comparto El comentario De la contadora Margarita Y por ahí Pedro Si me puedes Apoyar Con lo que Nos comenta Mírate La contadora Margarita Nos comenta Que Si después De la versión 16 2.2 Que es la que Tenemos ahorita Que estamos Sugeriendo Que actualicen Los clientes Si después De esa Va a haber Una versión Nueva Se tiene previsto Que salga La versión 17 Pero por ahí Coméntame Pedro No quiero Equivocarme Pero Este ¿Cuál es El proceso Que haría? ¿Tendría Alguna Garantía La actualización O algo? No sé Si me puedes Apoyar Con esa parte Pedro Si David Este Te comento Por ahí La Se deja Ya Plasmado Bajo Un correo Algo De la Actualización Que se le va A hacer Y en cuanto Salga La nueva Versión Ya se Actualizaría Este A la 17 En este Caso La versión Mayor Ok De hecho No hay fecha Para nóminas Todavía no tenemos fecha Todavía no se No se tiene fecha No tienes Este La fecha prevista No sabes En qué fecha No como tal No Este Dice ahí Ahora sí Ahora sí Ahora sí que está Ahora sí que no No tiene una fecha Como tal Ok La fecha Si tenemos Es en Contabilidad Ok Bueno Pero igual Para más Este Información Pueden comunicarse Ahí con Mis compañeros Del área Del área De venta Sale Bueno Entonces Bueno Este es el Ejemplo Que les poníamos Ahí con El empleado Quincenal Por acá Vamos a hacer El ejemplo Nuevamente Que se le da 5 mil pesos Al empleado En la última Quincena Así que va a ser El sistema Obviamente Va a ser Miren Un ajuste Este es el ajuste De los 192.43 Sale Es lo mismo Para el contador Este Marco Antonio Aquí como les decía Es mucho más Sencillo Explicarlo Por eso Este Me enfoque más En la nómina Semanal Pero Pues igual Hay que tener en cuenta Estos Estos cambios Estos ajustes Que el sistema Podría hacer La contadora Rebeca Dice Buenos días Aún no me Notificado De la nueva versión Cuando salió La nueva versión Disculpe Tiene Salió El día El día jueves Me parece El día 23 O el día El 24 No quiero fallar Con los días Pero salió La semana pasada No tiene Ni una semana Conta Ni ocho días Entonces Estamos a tiempo Este Para actualizar Por ahí Como les decía Este Tomen precauciones Porque a veces Nosotros acá Nos saturamos Entonces Lo ideal es que En cuanto antes Ustedes Puedan adquirir La actualización ¿No? Más Estoy Este Estamos haciendo Este curso En estos momentos Para los empleados Precisamente Para los clientes Que tienen Una nómina semanal ¿No? Que Posiblemente El sistema Les puede llegar A hacer este ajuste ¿No? Entonces Este Va enfocado Para ellos Precisamente ¿Vale? La contadora Guadalupe Nos dice A mí lo que me está sucediendo Es que En esta quincena De mayo De 16 días Me está arrojando El ajuste Por ISR Retenido De menos Lo cual Hace que El ISR Aumente Unos pesos Eso es normal Si Porque recordemos En el periodo Pasado Si tuvimos En la última Quincena Tuvimos algún Ingreso O una percepción Extra Que Haga que Sobrepase El límite De los 9081 pesos Me va a hacer Un ajuste También al ISR Porque Recordemos Que El subsidio Es para mitigar El cálculo Del ISR Entonces El ISR No En el periodo Pasado No se le Aplicó En su totalidad Entonces En la última Quincena Va a hacer Un ajuste También al ISR Y un ajuste Al subsidio Causado Dice La contadora Guadalupe Ahora si Desde el panel De configuración De panel De cálculo De impuestos En este apartado Cuando al final Del mes Tenga Retención De ISR El menor Al que Corresponde Tengo Como opción Si Por ende Me sale Ese ajuste Que es lo ideal Dejarlo así O ponerle no Ok Ok De hecho No sobrepasa Los 9.081 Ok No sobrepasa Los 9.081 Ok Le está haciendo Un ajuste Tuvo alguna incidencia Contadora El empleado Alguna incidencia O No importa Que No pase Los 9.081 Pero Tuvo Algún Este Alguna Percepción Extra El trabajador Es pregunta Si tuvo Alguna Percepción Extra Tuvo Alguna Incidencia Tuvo Faltas Injustificadas Le recomiendo Que saque Un Este Un simulador De ISR Que es este Para validar El cálculo Que está haciendo El sistema Sale Aquí Validamos Como está Haciendo El cálculo Sale Entonces Si tenemos Incidencia Si tenemos Este Percepciones Extras Aunque no pasen Los 9.081 Pues Eso pues Hace que Pues nuestros Cálculos Cambien ¿No? Entonces Habría que ver Eso con Toda ¿Sale? Ok Dudas Preguntas Ya estamos Por concluir Muy bien La contadora Rebeca Nos dice ¿Puedo seguir Manejando La versión Anterior? Puede Pero La Bueno Pero No les va a El sistema No le va a Hacer este Ajuste Contadora No le va a Hacer los Ajustes Puede que El sistema Les haga De vez en Cuando les haga El cálculo Del subsidio Del empleo MES Cuando el Subsidio Sea mayor Que el cálculo Del ISR Les va a Calcular El subsidio Entonces Puede manejarlo Pero también Puede tener Errores En su nómina Entonces Este Eso es Los efectos De dejar El sistema Sin actualizar ¿No? Ya es decisión De cada uno De nosotros Actualizar o no ¿Sale? Pero la recomendación Es que Definitivamente Actualice Ok Ok Si Este En lo que Actualizan Dice la contadora Si Entonces Pero El ideal Sería Hacer el cálculo De la última Si es semanal Si es quincenal Hacer el cálculo De la última semana Con La nueva versión ¿Sale? Dice el contador Ausen Si yo tengo La versión 16.1.2 También se puede Actualizar También contador También se tiene que Actualizar A la versión Recordemos ¿Qué versión es? La versión 16.2.2 ¿Sale? ¿Cómo nos damos cuenta? Me voy aquí A ayuda Acerca de Compaq y Nominas Versión 2.2 ¿Vale? Muy bien Muy bien Pues con esto Estamos Concluyendo Por ahí Ya tenemos El chat Quienes Nos pidieron El material Por ahí se los voy a Proporcionar Esta Presentación Y El material El video Lo estaremos Subiendo A youtube A más tarde El día de hoy Por la tarde O el día de mañana Por la mañana En caso de que Ustedes necesiten Revisarlo Nuevamente ¿Sale? Y bueno Pues este sería Todo por el día De hoy Espero que Les haya sido De gran Utilidad Este seminario Y pues les doy Las gracias Por haberme Escuchado este tiempo ¿Sale? Que tengan Una excelente Excelente tarde Contadores Hasta luego ¿Por qué las tarjetas Corporativas Son tan complicadas? Clara Es la plataforma De control de gastos Más sencilla De usar para tu empresa Tendrá tarjetas De crédito Ilimitadas Físicas Y virtuales Y una plataforma Intuitiva Para controlar El presupuesto De cada uno Clara Conecta tus facturas Con tus gastos De manera automática Una tarjeta Que te quita problemas Con la contabilidad Facturación Y cambio de divisas Las cosas claras Comienza ahora Quiero saludar a las niñas Y a los niños Porque realmente Vale la pena ser presidenta Para que ustedes estén bien Para que estén felices Para que no tengan miedo De salir a la calle Para que ningún niño En México Sufra porque no tiene alimento Creo que eso es lo más importante Que yo quisiera hacer Como presidenta Y lo primero que quiero Es que los niños Desde que nacen Sean felices Como presidenta Voy a cuidar A todos los niños Vamos a garantizar Que en todos los pueblos Del país Tengan lo necesario Que ya no haya violencia Queremos un México Próspero ¿Termina el sol? Sí Asentable Y en pan Un México ¡Suscríbete al canal!